Arteros, bienvenidos a más un vídeo especial Halloween. Así que en este vídeo vamos a preparar esta diadema con alas de murciélago para que salgas volando. Sin más hablar, empezaremos. Bienvenidos arteos a más este vídeo. En esta ocasión vamos a preparar una diadema con alas de murciélago. El molde voy a dejar en la descripción abajo del vídeo, ok? Vamos a necesitar mechero, tijera, palito de brochita para marcar una diadema. Y cinta negra para forrar la diadema, ok? Y también goma eva negra de purpurina, ok? Obollina, obollina, obollina. Lo que hacemos ahora es marcar dos unidades, ok? Y luego cortamos. Aquí ya tenemos cortaditas las dos piezas Ahora lo que tenemos que hacer es forrar la diadema Como enseñé en el video anterior Perfecto, aquí ya tenemos forrado Y lo que vamos a hacer es pegar las alas Es muy fácil, primero pones y lo marca un poquito Para ver donde vas a poner el pegamento exactamente ¿Lo ves? Ponemos pegamento y le pegamos Si les gustan este video y el anterior Por favor regalame un like, suscriban al canal Dale a la campana para recibir las notificaciones de los videos que voy subiendo ¿Ok? Para que tenéis que estar atentos porque voy a subir unos cuantos videos del especial Halloween ¿Ok? Bueno y así quedaría Pero en este caso, si veis, yo dejé muy poco espacio Entre una ala y otra Y en el final, en la foto, yo arreglé Lo que hice fue sacar un poquito más para los lados Vais a ver luego, ¿vale? Porque me pareció muy cerquita uno del otro Pero así también se queda bien ¿Ok? Mira, lo mismo que hemos hecho de un lado, hacemos del otro Ahora lo que hacemos es poner pegamento caliente De un lado de la ala Y pegamos con el otro ¿Ok? Yo hago así para que se pueda ver de los dos lados iguales Porque se puede también hacer solamente para que se vea de un lado Pero así se queda más original Es súper, súper, súper fácil Hacemos el mismo del otro lado Y ya tenemos la diadema lista ¿Ok? Lo único que hice, como he dicho antes Fue alejar un poquito una alita de otra Pero es súper, súper fácil Si no tenéis tiempo para preparar una Un disfraz y tal Mira, este Rapidito, rapidito Muchísimas gracias Y nos vemos en el siguiente video Bye, bye